¿Quién puede entrar a un juicio como el de Genaro García Luna o el Chapo Guzmán en Estados Unidos? Cualquier persona, no se necesita ser periodista o abogado. Justo estamos afuera de la corte del Distrito Este de Brooklyn, aquí en Nueva York. ¿Qué hay que hacer? Una cola de básicamente dos horas, porque los lugares se acaban dentro de la corte, esa es la única limitación. Para entrar, solo necesitas cruzar un arco de seguridad, dejar tu celular y luego un segundo arco de seguridad. ¿Cómo funciona con las personas que entramos hoy al caso de Genaro García Luna? Los reporteros hicimos una lista de parte de los medios de comunicación con los que veníamos y ese orden lleva la preferencia. Prácticamente hoy se llenaron dos salas, la sala donde estaba sucediendo el juicio como tal y otra sala donde se daba una transmisión con señal de circuito de televisión. Así es como uno puede entrar simplemente presentando una identificación a un caso tan mediático como este o el del Chapo Guzmán.